El emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su pueblo, a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén de Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse con María, su esposa, que se encontraba embarazada. Luego de esto, mientras estaban en Belén, a María le llegó el tiempo de dar a luz. Allí nació su hijo primogérito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!